Jornada de movilizaciones de maestros en Chile. Miles de profesores marcharon el jueves en Santiago en el marco de las conversaciones que llevan a cabo con el gobierno desde abril y cuya falta de acuerdo llevó al colegio de profesores a convocar un paro nacional de 48 horas que arrancó el miércoles. Los maestros exigen el pago de un porcentaje de un reajuste salarial que el Estado les adeuda desde hace 38 años, además de mejores condiciones laborales y en sus jubilaciones. El profesor que cumple la edad debería recibir su jubilación, su bono y retirarse en buenas condiciones, pero por el sistema de pensiones tenemos que las pensiones se reducen cuando el profesor sale a un tercio de lo que estaba ganando. Por su parte, la ministra de Educación, Marcela Cubillos, señaló que el gobierno propuso un plan de trabajo y se dijo dispuesta a seguir dialogando. La huelga fue apoyada por la Confederación de Estudiantes de Chile que junto a los profesores demandan el fin del sistema educativo chileno heredado de la dictadura de Augusto Pinochet, considerado uno de los más desiguales del mundo.